Salud 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 cerro de oro, luego Yahweh le da una orden a Moche y Moche le da una orden a los levitas que fueran y mataran a todos aquellos que habían profanado, todos aquellos que se habían paganizado con la adoración al cerro de oro, Yahweh abomina la idolatría, Yahweh abomina al idólatra, Yahweh abomina a todos aquellos que practican la hechicería, que practican lo que es la idolatría, hoy en esta noche nosotros venimos con un mensaje de restauración venimos con una palabra, con un adabar de vida para ti que me vas a ver en esta noche ese lindo auditorio que nos están viendo en vivo, en El Salvador, en Honduras, Panamá, en Costa Rica y en cualquier parte del mundo que usted nos esté sintonizando, decirle, decirle a usted que nos está viendo, es el tiempo de despertar, es el tiempo de despertar, es el tiempo que usted despierte, es el tiempo de despertar a través de la Torah, a través del Masía Yahshua, por eso tenemos que darnos cuenta que hay que despertar, pero el ser humano, el Efraínita, tiene que despertar a través de la Torah, a través del Masía Yahshua, no a través de la Biblia, no a través de las religiones, no a través del cristianismo, no a través del catolicismo, no a través de los mormones, no a través de alventistas, no a través de ninguna religión de ellas, porque esas religiones lo que te traen es muerte a tu vida, Yahshua lo dijo en el capítulo 10.10 de Yohanan, usted que me está viendo, observe que dice Yohanan 10.10, para que usted vea de que la adabar de Yahweh es específica, la adabar de Yahweh es exquisita para nosotros, por eso cuando hablamos de Torah, recuerde que la palabra Torah, la palabra Torah significa, Torah significa enseñanza, significa instrucción, significa que viene la palabra hebrea que es Yara, que significa dar en el blanco, significa instruir, significa enseñar, significa destacar, por lo tanto la Torah nos enseña, nos instruye, para que podamos dar siempre en el blanco que es el Masía y Yahshua, a través de la Torah damos en el blanco perfecto que es Yahshua, pero la Biblia, recuerde que la Biblia es del griego, la Biblia es un libro, un conjunto de libros que fue elaborada por dos monjes católicos, Cipriano de Valera y Reina de Valera, eran dos monjes católicos expulsados del catolicismo, dos monjes católicos herejes del catolicismo que fueron expulsados, ellos elaboraron la Biblia, la Biblia, pero recuerde que lo que yo le enseño a usted hoy esta noche acá, lo que yo le estoy compartiendo a usted en esta noche, no es Biblia, sino que es Torah, es Torah, la Torah es dar en el blanco, la palabra Torah viene del hebreo que es Yara y es dar en el blanco, así que Torah significa, oiga, enseñar, instruir, eso significa Torah, muchos tienen un mal concepto, no pero que la ley, que la ley y que la ley, no, la ley es del griego, la Torah es del hebreo, la Torah significa instruir, enseñar, eso significa Torah, entonces por eso es el tiempo de despertar, es el tiempo de conocer la historia, es el tiempo de conocer la Torah, es el tiempo que usted conozca su senda antigua, es el tiempo que usted conozca la verdad, es el tiempo que usted conozca su Redentor, quien dio la vida por usted, fue un judío, un yahudí de la tribu de Yahudá, eso es lo que usted tiene que conocer en esta noche, en esta noche del 28 de Sibán, usted tiene que conocer de que la realidad de la vida cual es, por eso es el tiempo de despertar, ¿por qué el tiempo de despertar? porque el tiempo de la restauración ha llegado, el tiempo de la restauración para las tribus del norte, para las 12 tribus de Israel, tanto al norte como al sur, se llegó en su tiempo, por eso es el tiempo de despertar, pero el despertar en el Mashiach, Yahshua, no en Jesús, no en Jehová, no en Dios, no en Jesucristo, no en el Señor, sino que en el Mashiach, Yahshua, en Yahshua es el tiempo de despertar, vamos a ver que dice Yohanan 10.10, Yohanan en su capítulo 10.10, mire lo que dice usted que me está viendo en esta noche, el ladrón viene, el ladrón solo viene para hurtar, para matar y para destruir, yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia, observe las palabras que dijo el Mashiach, Yahshua, yo he venido, oiga, dijo el Mashiach, Yahshua, el ladrón vino para matar, viene para matar, viene para hurtar, viene para destruir, mas yo, dijo el Mashiach, Yahshua, he venido o he sido enviado para darle vida y vida en abundancia, vida en abundante o vida en abundancia, luego dice en el 10.11, yo soy el buen pastor, yo soy el buen roín, el buen pastor que pone su vida por sus ovejas, el obrero asalariado, puesto que no es el pastor, no es el roín de las ovejas, que no son de él, ve al lobo venir, abandona las ovejas y huye corriendo, entonces el lobo arrastra, oiga, las arrastra y las, y las, las arrastra y las, súbalo, y las dispersa, para que usted vea, Yahshua dijo, yo he venido para darle vida y vida en abundancia, mas el ladrón, el maligno, vino para hurtar, para matar y para destruir, así mismo hoy en la actualidad 2021, 7 de junio del 2021, bueno, así hay mucho, o la mayoría, verdad, asalariado, no les importa las ovejas, no les importa ocultarle la verdad a esos pobres Efraínitas, no les importa estarles mintiendo a través de Jesús, no les importa estarles mintiendo a través de una salvación que nunca han obtenido salvación, mintiéndoles a través de un bautismo que ese bautismo no vale nada, mintiéndoles a través de la Biblia, predicándoles fábulas, cuentos, mitología, predicándoles mitologías, el asalariado, si es, al asalariado no le importa, al asalariado lo que le importa es que usted le lleve su diezmo, que usted le dé de comer a ellos, que ellos se engorden, pero más ahora, oiga, más ahora, los que hemos sido llamados a este tiempo de despertar, somos aquellos que estamos combatiendo este engaño a través de la Torah, estamos combatiendo esta gran falsedad que está generada por muchas generaciones a través de la Biblia, a través del título pagano de Jesús, Jesús, porque el título pagano es de Jesús, Jesús es un título pagano, Jesús no significa salvación, Jesús significa he aquí el caballo, eso significa Jesús, usted que me está viendo, si así de claro, Jesús significa he aquí el caballo, ese título pagano en las naciones no tiene nada que ver con el Masía Yahshua de Israel, no tiene nada que ver con la salvación, no tiene nada que ver con el Masía de Israel, con el Yahudí, con el Hebreo de Hebreo, con aquel que nació en Israel, con aquel que vivió en Israel, habitó en Israel, vivió en Israel, murió en Israel, resucita en Israel y da promesa a Israel y en su segundo retorno pone sus pies en el Monte de los Olivos, este Jesús no tiene nada que ver con el Masía Yahshua, como hoy mucho en la actualidad, no dice usted, si en Israel es Yahshua, aquí en el Salvador, en el español, dígamosle Jesús porque es lo mismo, falso, esa es una falsedad, porque si se llama Yahshua en Israel, en el Salvador se tiene que llamar Yahshua, Yahshua en el Salvador, Yahshua en el mundo entero, su nombre correcto es Yahshua y Yahshua significa Yahweh, salvación, así de sencillo, pero Jesús es el hijo de la iniquidad, Jesús es el hijo de la iniquidad, Jesús te lleva hacia abajo, Yahshua te lleva hacia arriba a dar en el blanco, perfecto, Yahshua te lleva hacia arriba, hacia la vida, no al cielo, sino que a dar en el blanco, perfecto, entonces, observe algo, a través de las historias, a través de los tiempos, a través de lo que es los años, los siglos, ha habido un engaño bestial, hubo un engaño, pero muy tremendo, acerca de las religiones, acerca de los imperios, observe, el imperio, el imperio babilónico nos quiso destruir, el imperio medopersa nos quiso destruir, el imperio egipcio nos quiso destruir, los romanos quisieron destruirnos, y bueno, y hay mucho más imperio, verdad, que han querido destruirnos en toda la historia, pero no han podido, ¿saben por qué? Porque Yahweh ha hecho un pacto con un pueblo, y ese pueblo se llama Israel, somos Israel en El Salvador, somos Israel en nuestra propia tierra, en la tierra de Yaruchalayín, en la Ere de Israel, somos Israel allá, somos Israel acá, y somos Israel en todo el mundo, el que yo me encuentre en El Salvador, es porque yo estoy acá con propósito, es porque ahora Yahweh me puso en El Salvador, para que ahora proclamemos esta gran verdad, en la cual hay vida, hay vida en abundancia, por eso es el tiempo de despertar, pero el tiempo de despertar solamente se obtiene a través de Yahshua, solo a través de Yahshua, el engaño que a ti te metieron fue el siguiente, levanta la mano, acepta a Jesús y ya sos salvo, y te le ponen tres S, salvo siempre salvo, no hay problema, afecta y tú ya eres salvo, ese es el engaño de las religiones, ese es el engaño del cristianismo, ese es el engaño del catolicismo, no, pero es que usted levante la mano, acepte y usted ya es salvo, si la salvación fuera así de fácil, yo le aseguro de que ya todo el mundo fuera salvo, Yahshua lo dijo, capítulo 14, 15 del libro de Yohanan, vamos a ver Yohanan capítulo 14, 15, hay que usted conoce como Juan, pero lo correcto es Yohanan o Yahhanan en el hebreo, dice lo siguiente, 14, 15, no solamente levantar la mano, por eso el tiempo de despertar, que ya no te engañen, que ya no te engañen con filosofía, que ya no te engañen con Biblia, que ya no te engañen con cuentos, con mitología griega, es el tiempo que tú vengas a esta gran restauración, es el tiempo que tú despiertes en la Torah, es el tiempo que tú despiertes a través del Masía, Yahshua, para que tú tengas vida y vida en abundancia. Yahshua dijo, si ustedes me aman, guardarán mis misbots, si ustedes me aman, guardarán mis misbots, guardarán mis mandamientos, ¿se da cuenta? Yahshua lo dijo, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos, pero ¿qué dice la teología al reemplazo? ¿qué dice el cristianismo? ¿qué dice el catolicismo? No, que nosotros somos salvos por gracia, y ocupan de base 6 y 14 de libros romanos, vamos a leer romanos 6 y 14, para que usted vea lo que le estamos enseñando, por eso el tiempo de despertar, que usted ya no se deje engañar, a usted lo han visto como mercadería, a usted lo han visto como un negocio, a usted lo han visto como una fuente de ingreso, ¿para quién? para estos pastores, estos líderes religiosos, que solamente lo que a ellos les interesa es su dinero, no les interesa su salvación, no les interesa que usted tenga una vida, Leolán Baed, una vida para siempre, ahora, está en juego, en riesgo, su vida es la de su familia, porque Jesús no le da salvación a nadie, quien da salvación se llama Yahshua, no solamente es un cambio de identidad, aquí se llama, aquí en el Salvador se llama Jesús, pero en Israel se llama Yahshua, pero como estamos en el Salvador, le voy a llamar siempre Jesús, ese es un engaño, Proverbio capítulo 28.9 dice, todo aquel que parta su oído para no oír la Torah de Yahweh, aún sus tefilosos oraciones son abominación ante Yahweh, se da cuenta que aquí no solamente es de cambiar el nombre, ah, que en vez de Jesús le voy a poner Yeshua, y yo voy a seguir haciendo lo mismo, llevando una vida de religión, ¿verdad? profanando el Shabbat, profanando Roy Hodes, principio de Mestorático, profanando el día cado de Yahweh, que es cada séptimo día el Shabbat, profanando la fiesta como Pesah, profanando Hamasot, panas y levadura, profanando lo que es Shabbat, y lo que es Sukkot, y profanando la fiesta de Yahweh, pero usted ya es salvo, ¿verdad? Usted ya es salvo a través de la gran mentira que estos líderes le metieron a usted, pero es el tiempo de despertar en Yeshua, miren lo que dice Romanos capítulo 6.14, pues el pecado no tendrá autoridad sobre ustedes, porque no están bajo legalismo, bajo la ley, sino que bajo la misericordia, ahora pónganme una, para que el auditorio, esa gente que nos está viendo por primera vez, gente que por primera vez nos va a ver, pónganme una Reina Valera, para que la gente me vea ahí esa versión, como dice en la Biblia, y miren como dice en la Torá, para que no estén bajo legalismo de la ley, para que no estén bajo legalismo de la ley, observe algo, y ya le vamos a explicar esto, porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia, y esta es una gran falsedad, que los pastores le han hecho ver a la pobre congregación, y solamente agarran de base el capítulo 6.14, porque el pecado no se va a enseñorear de vosotros, pues puesto, pues que nosotros, ya no estamos bajo la ley, sino que ahora nos encontramos bajo la gracia, ¿se da cuenta hermano? que ya la ley quedó abolida, ahora nosotros estamos bajo la gracia, pero aquí, no ha entendido usted todavía, vamos a leer el que sigue, el 15, ¿qué pues? dijo Chaulo, ¿qué pues? ¿pecaremos? ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley? ¿sino bajo la gracia? ¿en ninguna manera? dijo Chaulo, oiga, pues pecaremos porque ya no estamos bajo la ley, bajo la Torah, pues en ninguna manera, dijo Chaulo, oiga lo que dice, o no sabéis, que a quien nosotros nos presentamos, vosotros mismos somos siervos, para obedecerlo, soy siervo de aquel a quien obedecéis, o del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia, pues pónganme en la traducción hebrea, en la traducción correcta, de la Torah, esta es una reina valera, pero ¿por qué le pongo así? para que usted vea, que el pastor dice verdad, el pastorcito dice, mire hermano, ahí dice que no estamos bajo la ley, y se da cuenta, usted ya no le haga caso a esos judíos, usted ya no vea este programa de Bella con TV, usted ya no vea a esos que están ahí, esos falsos que están ahí, en las redes sociales, hablando de la Torah, porque dice la Biblia, que ya no estamos bajo la ley, pero cuando Chaulo dijo, que ya no estamos bajo la ley, no se refería a la Torah, sino que él decía, porque ya no estamos bajo la ley, bajo los rudimentos del pecado, hablaba de la ley del pecado, no hablaba de la Torah, Chaulo nunca habló en contra de la Torah, sino que Chaulo estaba en contra del pecado, que era la ley del pecado, la que gobernaba, o la que gobierna sobre el ser humano, Chaulo lo que estaba tratando de explicar, porque no estamos bajo legalismo, bajo la ley o el legalismo, estamos ahora bajo la yese, bajo la rajamín, bajo la misericordia de Yahweh, que a través de esa rajamín, Yahweh dice, 3.16 del libro de Yohanán, porque de tal manera Yahweh, amó, oiga, amó, a las doce tribus de Israel, que envió a su Ben-Yahid, envió a su único hijo unigénito, para darnos vida, y vida en abundancia, para darnos vida para siempre, entonces eso que Yahweh envía a su Ben-Yahid, a darnos vida, eso representa, es que Yahweh, tuvo rajamín de nosotros, lo que usted conoce como la gracia, pero la gracia, no viene a invalidir la Torah de Yahweh, ¿sabe por qué? porque Yahshua lo dijo en el capítulo, 5.17 del libro de Matiyahu, al que usted conoce como Mateo, observe lo que dice, 5.17 del libro de Matiyahu, al que usted conoce como Mateo, no piensen, dijo el Masíah Yeshua de Israel, el sádic de Israel, dijo las siguientes palabras, no piensen, que he venido para abolir, o para quebrantar la Torah, a los Nebiyin, he venido no a abolirla, sino a completarla, hoy vamos a leer, una reina valera, de los cristianos evangélicos, y ya se va a dar cuenta, lo que dice ahí, no piensen, que he venido a abolir la ley, a los profetas, observe, no piensen, que yo he venido a abolirle la ley, a los profetas, no he venido a abolirla, sino que yo vine a cumplirla, dijo el Masíah de Israel, yo he venido a cumplirla, a obedecerla, se da cuenta, por eso es el tiempo de despertar, es tiempo que usted despierte en la Torah, es tiempo que usted despierte en el conocimiento de la Emet, ¿por qué? porque estamos en los últimos tiempos de la carrera, el Masíah y Ashúa pronto vienen, señales se están cumpliendo, mire todo lo que está pasando, viene el orden mundial, ahorita que ya está en ejecución, oiga, viene el orden mundial, el orden mundial, oiga, una sola religión, adoradores del sol, pero hoy por eso que estamos en el tiempo de despertar, para que usted despierte en el Masíah y Ashúa, y para que usted ya no se deje engañar, de estos pastores asalariados, de estos impostores, de esta gente, que no conoce esta revelación, no conoce al Masíah y Ashúa, no conocen la Torah, no conocen los misbos de Yahweh, ellos lo que conocen es solamente la final, a enriquecerse de usted mismo, ellos solamente lo que les interesa, solamente es llenar sus vientres, pero no les interesa a ellos enseñarle a usted, que usted guarde la Torah, que usted guarde los mandamientos, porque en la Torah está la vida, mire lo que dijo, lo que dijo Yahweh a Moche, en el capítulo 30 de Debarín, Debarín capítulo 30, que usted conoce como Deuteronomio, Debarín capítulo 30, mire lo que Yahweh le dijo a Moche, cuando el tiempo llegue, todas estas cosas, caigan sobre ustedes, ambas, la bendición, y la maldición, que yo les he presentado, delante de sus rostros, ustedes estén allí, entre las naciones, a las cuales Yahweh, el sueloquilo, se está dispersando, entonces al fin, ustedes empezarán a pensar, lo que les ha sucedido, observe lo que dice en el 1, 31, cuando el tiempo llegue, que todas estas cosas, caigan sobre ustedes, las bendiciones, y las maldiciones, la bendición, oiga, la bendición, la bendición, es el producto, a obedecer la Torah, la maldición, es el producto, a no obedecer, los mandamientos, de la Torah, porque mucha enfermedad, hoy en la actualidad, porque mucha gente, con enfermedades, sencillo, porque están quebrantando, los mismos de la Torah, cuando el tiempo llegue, todas estas cosas, caigan sobre ustedes, ambas, las bendiciones, y las maldiciones, que yo les he presentado, delante de su rostro, y ustedes estén allí, entre las naciones, nos dicen Israel, entre las naciones, a las cuales, Yahweh, sueloquín, los ha dispersado, entonces, al fin ustedes, empezarán a pensar, lo que les ha sucedido, entonces, el tiempo de despertar, ha llegado, para que ustedes, empiecen a pensar, lo que les sucedió, a ustedes, les metieron Biblia, en vez de Torah, nos metieron a Jesús el Cristo, en vez de Yahshua, nos metieron a quebrantar, la Torah, en quebrantar los mandamientos, en vez de obedecer, los mandamientos, nos enseñaron, a quebrantar, el día de reposo, que es el Shabbat, cada siete días, oiga, cada una vez a la semana, en el séptimo día, que es un día de reposo, un día de Yahshua, para Yahweh, estos impostores, nos habían enseñado, a quebrantar el día de Yahshua, el día de Yahshua, pero como es el tiempo de despertar, y es el tiempo, que entre las naciones, hoy nosotros, analicemos, que nos sucedió, que nos pasó, porque nosotros, adoramos lo que no teníamos que adorar, porque nosotros, adoramos a Jesús, porque nosotros, le servimos a Jehová, el destructor, porque nosotros, le servimos a Dios, que viene del griego, de la palabra, diablo, y usted y yo, hemos servido, servimos a esos ídolos, pagando las naciones, por mucho tiempo, pero hoy, como es el tiempo de despertar, a través de la Torah, usted tiene que darse cuenta, que el tiempo de la restauración, ha llegado a su vida, el tiempo, que usted conozca, la verdad, se llegó ahora, en el 2021, muchos dicen, pero y por qué hasta ahora, es porque había un plan, atrasado, por parte de Yahweh, ni usted, ni yo, podemos meternos, a lo que él, en su infinita, Rahamín, tiene programado, hay un programa, en la Torah de Yahweh, hay un programa, en Yahweh, a desarrollarse, Yahweh, oiga, prometió, así como nos castigó, como a las doce tribus de Israel, cuando divide el reino de Israel, el reino del norte, se lo llevó, el creado de Islomo, de Salomón, y las otras dos tribus, le quedaron a quien, al hijo de Islomo, entonces, el reino de Israel, fue dividido, a causa, de lo que Yahweh, le dijo a Islomo, si tú te apartas, de mi Torah, de mi mandamiento, de mi Mibot, yo ciertamente, voy a dividir el reino de Israel, pero no lo voy a dividir, cuando tú estés vivo, sino que hasta que tú duermas, en el polvo de la tierra, cuando Islomo muere, y durmió el polvo de la tierra, Yahweh, se encargó, de dividir el reino de Israel, a través de la mano de quien, de Jeroboán, el creado de Islomo, le quedó diez tribus, a Jeroboán, que Jeroboán, era la tribu de Efraín, y luego, verdad, el hijo de Islomo, le quedó la tribu de Yahudá, y la tribu de Benjamín, entonces, es esto, lo que usted tiene que conocer, a la división, viene Yahweh, y nos empieza a dispersar, entre las naciones, nos empieza a enviar, al Salvador, nos envió a Honduras, nos envió a Panamá, a Costa Rica, a Estados Unidos, y nos envió, a todas partes del mundo, para que, para que hoy, donde quiera que estemos, entre las naciones, nos acordemos, y volvamos, en este tiempo de despertar, en este tiempo de restauración, y volvamos, al Meles de Malajín, al Kadosh, al Barujú de Israel, volvamos al Masía y a Shúa, eso es lo que tenemos que hacer hoy nosotros, seguimos leyendo de Barín, capítulo 30, para que usted vea, Yahweh dijo, hoy pongo la bendición, y la maldición, delante de ustedes, pero si ustedes, se acuerdan, y empiezan a recordarse, y empiezan a analizar, y empiezan a salir, de entre las religiones, empiezan a salir, del catolicismo, empiezan a salir, del cristianismo, empiezan a salir, de cualquier parte, donde se encuentren, entonces ustedes, van a tener bendición, pero si ustedes, quieren seguir su yugado, adorar a esos ídolos paganos, que lo que traen, son maldiciones, entonces, es opción, de cada uno de ustedes, pero hoy, Yahweh, le dice a usted, es el tiempo, de despertar, tiempo, de despertar, despierte, en el Masía, y a Shúa, despierte, levántese, despiértese, vuelva a casa, vuelva a los pactos, vuelva a la Torah, vuelva, al Shabbat, el Shabbat, es una delicia, el Shabbat, es una bendición, pero para muchos, el Shabbat, se convirtió en maldición, ¿por qué? porque para ellos, observar el Shabbat, para ellos es pérdida, pero para nosotros, como pueblo de Israel, el Shabbat, es un pacto, y una señal entre Yahweh, y nosotros, como parte de Israel, el Shabbat, es una delicia, tal como lo dice, Yashayahu 58, 13, si te retractar, es de ser tu propia voluntad, en Yom Shabbat, tú le llamarías delicia, y Yahweh, te pondrá sobre las alturas, de Yahanco, porque la boca de Yahweh, lo ha hablado, se da cuenta, que el Shabbat, es una delicia, para nosotros, entonces, dice, en el Pazukín 2, del libro de Edebarín, y regresarán a Yahweh, su Elohim, prestarán atención, a lo que él ha dicho, que será exactamente, lo que yo les estoy ordenando, hacer hoy, hoy, a ustedes, y a sus hijos, con todo su corazón, y con todo su ser, oiga, aquí no es opcional, pero mire, y será que yo, el Shabbat, yo no lo quiero guardar, pero lo voy a guardar, de vez en cuando, el Shabbat, es un misbot, es una ordenanza, por parte de Yahweh, para las 12 tribus, de Israel, no importa, donde vivamos, no importa, si soy salvadoreño, no importa, si soy guatemalteco, no importa, si soy hondureño, no importa, si somos, hemos nacido, en El Salvador, en Honduras, usted y yo, oiga, estamos en El Salvador, pero nosotros, nuestra ciudadanía, es Israel, somos Israel, en la dispersión, somos ese Israel, sefardita, que un tiempo salimos, ¿de dónde? De España, a través de la Inquisición, la Inquisición, cuando Colón vino a América, ¿quiénes venían en esas cinco carabelas? Eran judíos, hombres yahudí, oiga, ¿quién era Colón? Un yahudí, quienes venían en esa embarcación, eran judíos, yahudí, que vinieron a América, entraron por el Golfo, del Salvador, del Golfo, entraron, oiga, por diferentes partes, Salvador, Honduras, entraron, nuestro pueblo entró por esos lugares, vinieron a poblarse en estos lugares, y ahora, eso es lo que Yahweh dijo, a donde ustedes quieran que yo los, a donde quiera que yo los envíe a ustedes, pero si ustedes se recuerdan de mí, y vuelven a mí, si vienen hacia adelante, vienen hacia mí, en el tiempo de despertar, somos bendecidos, pero si usted y yo, oyendo esta gran verdad, usted oyendo esto, que se le está diciendo, a ojo de Torah, a la Escritura en mano, y usted no quiere despertar, ya no podemos hacer nada por usted, pero mire lo que dice, en este punto, Yahweh Zolojim, revertirá el exilio, de ustedes, y les mostrará, Yesen, a lo que usted conoce como gracia, él regresará, oiga, él regresará, y los tomará, entre todos los pueblos, a los cuales Yahweh Zolojim, los esparció, Yahweh dio una promesa, así como nos envió entre las naciones, también Yahweh ha prometido, también un día, en un tiempo, recogernos entre las naciones, pero cuando nos empieza a tomar, cuando Yahweh nos empieza a recoger, a tomar para él, sencillo, cuando usted decide dejar el cristianismo, cuando usted decide dejar el catolicismo, cuando usted decide dejar esos ídolos paganos en las naciones, como la Suyapa, la Virgen de Fátima, la Virgen de Guadalupe, la Virgen María, esos ídolos paganos, entonces Yahweh lo toma como su pueblo, Yahweh lo toma como su pueblo, Yahweh nos toma como su pueblo, y Yahweh reinvierte la maldición en bendición, por eso en Bechaco, estamos retornando a la Torah, estamos volviendo a Yahweh, a través del Mashiach, y a Sua, estamos volviendo a la vida, estamos volviendo a la bendición, a través de la observancia a la Torah, y miren lo que dice en el 4, 34, Yahweh tu Elohim, te traerá de regreso a la tierra que tus padres, que tus padres poseyeron, y tú, y tú la poseerás, Él te hará prosperar ahí, y te hará aún más numeroso que tus padres, entonces Yahweh tu Elohim, circuncidará, circuncidará tus corazones, y los corazones de tus hijos, para que ames a Yahweh, para que amen a Yahweh, su Elohim, con todo su corazón, con todo su ser, y así, ustedes, vivirán, se da cuenta, que aquí no solamente, yo amo, yo amo a alguien, aquí se trata de obedecer, si usted ama a su creador, y su creador se llama Yahweh, aquí tenemos que observar la Torah, observar los mandamientos, porque la Torah es la que nos da vida, Yahweh puso delante de Israel su Torah, ¿para qué? para que la obedecieran, para que la cumplieran, y para que la vivieran, Yahweh puso delante de nuestro pueblo, la vida, para que ellos vivieran, la muerte, no para Israel, sino que para aquellos desobedientes de Torah, la muerte, oiga, la muerte, Yahweh, en ningún momento Yahweh le entregó muerte a Israel, lo que le entregó fue vida, fue la Torah, muchas veces nosotros mismos, queremos andar buscando la muerte, a través de desobedecer, la Torah de Yahweh, entonces observe, a través de la Torah, usted se da cuenta, de que, de que esta gran verdad, esta gran verdad, es la que nos da vida a nosotros, pero ahora, ¿cuál fue la gran mentira, falsedad que le metieron a usted? Levante la mano, acepte a ese ídolo pagano de Jesús, y usted ya es salvo, y usted dice, amén, y ya toda la gente se conforma, solo con eso, no, que no solamente se trata de eso, no solamente se trata de levantar la mano, en Torah, en Torah, Yahweh está llamando, a talmidines, a talmidón, a personas, genuinas, para que puedan, seguirle, a Yahweh, a través del Masía, observancia, y en obediencia, a la Torah, porque la Torah, es la que nos da, nos lleva a dar en el blanco, y en cual blanco, la palabra Yahweh del Hebreo, es dar en el blanco, es dar en la instrucción, es dar en la enseñanza, y es dar en el Masía, Yahshua, entonces, eso es lo que nosotros tenemos que estar, observando en estos tiempos, observar la Torah, el tiempo de despertar, llegó, los tiempos, vienen difíciles, el tiempo de la restauración, ha llegado, a tu vida, a tu familia, a tu hogar, de ti depende, de ti depende, o sigues a la Masía de Israel, o te quedas con ese ídolo, pagando en las naciones, es lo que tú tienes que saber, Jesús, fue un invento, de Constantino, en el 325, quien metió lo que era el cristianismo, Martín Utero, introdujo lo que es la gran religión, a nivel mundial, la madre de las dominaciones, que es el catolicismo, en el 1529, Martín Utero, introdujo lo que era el catolicismo, ahora usted, ¿a quién sigue? ¿Sigue a unos hombres, que eran paganos? ¿Sigue a estos dos tipos, que fueron contrario, a la Torah de Yahweh? Flavio Constantino, fue uno de los hombres, que vino a meter, oiga, a cambiar, el día de Shabbat, que es día de reposo, para todo Israel, y lo cambió por el día domingo, en honor al Dios Sol, ¿usted a quién sigue? ¿Sigue a ese ídolo pagando en la nación? ¿O usted quiere seguir al verdadero Elohim de Israel? ¿Quiere seguir al verdadero Salvador, que su nombre es Yahshu? De usted depende, de usted depende en esta noche, de usted depende, volver a los pactos, volver a las promesas, pero volver al pacto, a las promesas, usted nunca lo va a obtener, a través de ese ídolo pagano, de las naciones, solamente se obtiene, a través de Yahshua, a través de su emet, a través de su Torah, ahora observe algo, a usted le dieron, no, pero que, que ese ídolo pagano, no, ese ídolo pagano, fue originado, oiga, ese ídolo pagano, fue originado, es de lo que es, la mitología griega, ese título pagano, oiga, tiene su origen, tiene su origen, se le conoce, se le conoce como, usted lo conoce como, vamos a ver, usted lo conoce como, como Jesús, pero, en realidad, se le conocía como Jeosus, se le conocía, oiga, como Jeosus, que viene, oiga, del diccionario griego, que significa, oiga, que viene del griego, y era la diosa griega, de la sanidad, a lo que usted conoce hoy, como Jesús, eso viene del griego, del diccionario, oiga, del diccionario, del diccionario, griego, inglés, dice que, Jeosus, al que usted conoce como Jesús, dice que viene del griego, que significa, oiga, que viene de lo que es, la diosa griega, de la sanidad, ahora viene, oiga, ahora viene, a lo que usted conoce ahora, como, como Cristo, se le conoce como, Cristus, del griego, que significa, oiga, viene de Cristus, Crestos, viene de lo que es, Cristus, viene de lo que es, Crista, y se deriva, también de Krishna, y luego Osiris, que era una deidad solar, de los egipcios, por eso, oiga, el movimiento, del sol, es derivado a quien, a lo que también se le conoce como, Cristus, esta deidad pagana, de la mitología griega, ahora observe, Jesús, observe, que era, Jeosus, o se le conoce como, en el griego, oiga, era, también se le conoce como, Osiris, se le conoce como, la diosa griega, oiga, en el latín, se le conoce como, Jesús, ese, título pagano, porque no llega, ni a nombre, ahora observe, la palabra, Dios, al que usted conoce, como Dios, viene del griego, fue originada, en el 387, por Platón, un filósofo griego, que esta palabra, este título pagano, de Dios, viene de, viene de, deus, deus, Zeus, viene de lo que se le conoce como, diaus, al que usted conoce como, diablo, y oiga, esto es del origen, oiga, de la religión griega, esto viene del griego, de la religión griega, de esa religión pagana, ahora observe, lo que yo estoy tratando, de explicarle a usted, yo quiero ayudarle a usted, yo quiero enseñarle a usted, para que usted deje de adorar a esos ídolos paganos, de las naciones, ahora, tiene que ver Yeshua con Jesús, nada, para Yeshua, Jesús, es el enemigo de él, para todo Israel, Jesús es nuestro enemigo, para nosotros, Dios, todos esos ídolos paganos, son nuestros enemigos, ¿por qué? porque son, oiga, esos ídolos paganos, fueron los que nos enseñaron, a quebrantar la Torah, ¿a través de quién? a través de estos líderes paganos, también, y hay muchos líderes paganos, que ya conoce esta gran verdad, pero la sigue ocultando, ¿por qué la sigue ocultando? porque tiene miedo, que se le vaya el dinero, de su congregación, tienen temor, tienen miedo, que se le vaya, se le vaya, el efectivo, pero Chao lo dijo, esto no es comida, ni bebida, sino que esto es poder, de lo alto, que transforma, y cambia, la vida, del pueblo de Israel, pero quien hace todo esto, lo hace Yeshua, y Yeshua significa, Yahweh es salvación, eso significa Yeshua, Yahweh es salvación, Yahweh es vida, Yeshua dijo, no piensen que yo vine, a quebrantar los mitbots, yo no vine a quebrantar los mandamientos, yo vine a obedecerlos, vine a hacerlo, vine a completarlo, y Yeshua mismo se sujetó a la Torah, porque el mismo es la Torah de Yahweh, ahora, usted no se imagine, de que, de que Yeshua vino a quebrantar mandamientos, Yeshua vino a guardar mandamientos, observe algo, cierro con esto, vamos a leer una cita muy conocida, vamos a leer, Vayikra 23.1, hay que la gente conoce como el libro de la ley, pero vamos a leer Vayikra, capítulo 23, y vamos a ver de que habla ahí en Vayikra, capítulo 23, usted que me esta viendo, a mi me gusta comprobarle con hechos a usted, miren lo que dice Vayikra, capítulo 23.1, Yahweh dijo a Moche, dile a los hijos de Israel, no le dijo, dile a las iglesias, dile a las religiones, dile a los adventistas, dile a los católicos, a los cristianos, dile a los hijos de Israel, se refiere exactamente a un pueblo, Israel, a las doce tribus de Israel, los tiempos designados de Yahweh, oiga, los tiempos designados de Yahweh, no dice que son de Israel, de Yahweh, que proclamarán como convocaciones, Kadoshín, son mis tiempos designados, oiga, que proclamará Israel como tiempos designados, son mis tiempos designados, ah, son mis tiempos, dijo Yahweh, pero Israel, tiene un compromiso, a observar mis mandamientos, ahora bien, oiga lo que le, oiga la ordenanza que Yahweh, le está dando a Moche, para Israel, el trabajo será hecho en seis días, pero el séptimo día, es Shabbat de descanso completo, una convocación Kadosh, no hará ningún tipo de trabajo, es un Shabbat para Yahweh, en todo su lugar, donde ustedes habiten, se da cuenta, aquí aparece el Shabbat, el Shabbat como el modelo, como el anillo de compromiso, entre Yahweh y su pueblo de Israel, como nosotros parte de Israel, aquí el Shabbat, aparece como número uno, luego sigue, verdad, la fiesta de Pesas, luego sigue Hamasot, luego siguen, todas las siete fiestas más, que le siguen, pero aquí, el primero es el Shabbat, Yahweh lo está dando, oiga acá, lo está dando como un recordatorio, para que a Israel no se le olvide, porque ya lo había entregado, en el capítulo 28 de Shemot, mire lo que dice el Shemot 28 de Shemot, para que usted vea algo muy importante, Shemot capítulo 28, al que usted conoce como Éxodo, recuerda el día del Shabbat, para apartarlo para el ojín, tienen seis días para elaborar, y hacer todo su trabajo, pero en el séptimo día, el Shabbat para Yahweh, esto es el ojín, en él no harán ninguna clase de trabajo, ni tú, ni tus hijas, ni tu hija, ni tus animales de cría, ni los extranjeros viviendo contigo, dentro de las puertas de tu propiedad, porque en seis días, Yahweh hizo los chamayín, y la tierra, y el mar, y todo lo que hay, pero en el séptimo día, Yahweh descansó, por esta razón, Yahweh bendijo al día Shabbat, y lo apartó para él mismo, ¿se da cuenta? ¿se da cuenta? Yahweh, les está dando el Shabbat, aquí en Shemot capítulo 20, 8 al 10, al 11, les está dando el Shabbat, oiga, como el cuarto mandamiento, el cuarto misbot, y allá en Valle Icra, es un recordatorio, para que nuestro pueblo israel, a nosotros, no se nos lo olvide, pero observe algo, esto aparece, en el antiguo testamento, como usted lo conoce, pero es en el Aledbrit, en el primer pacto, Yahweh les entregó el Shabbat, pero observe algo, vamos a leer esta última cita, Lucas 4, 16, y lo que está acá, en Shemot, lo que está acá, en Berechit, capítulo 2, 1 al 3, donde dice que, en seis días, Yahweh hizo los cielos, la tierra, y todo lo que en él hay, más en el séptimo día, el sexto y reposó, y bendijo al Yom Shabbat, y luego, en Shemot 28, dice que el Shabbat, oiga, el Shabbat, Yahweh lo entregó, como el cuarto mandamiento, y luego, en Valle Icral, Levítico, capítulo 23, Yahweh le dice ahí, a Moche, y dile a Israel, estos son mis tiempos designados, que proclamarán, como convocación, en mis tiempos designados, de ese cuenta, que el Shabbat, ya aparece, en el primer pacto, pero miren, en el nuevo pacto, en el pacto renovado, miren lo que hacía el Mashiach Yeshua, quien es el Mashiach Yeshua, el dador de la vida, miren lo que hacía él, en el día de reposo, lo abolía, o lo guardaba, lo observaba, o lo quebrantaba, entonces, fue a Nazaret, a Nezaret, donde él había, donde él había sido criado, y en Shabbat, fue a la sinagoga, como de costumbre, se puso de pie, para leer, le entregaron, el rollo del profeta Isaías, y a Shayahu, desarrolló el pergamino, y encontró, donde estaba escrito, el ruba de Yahweh, estaba sobre mí, el ruba de Yahweh, está sobre mí, y luego le decía, Yeshua, para anunciar, oiga, por lo tanto, me ha ungido, para anunciar, la buena noticia, a los pobres, me ha enviado, para proclamar libertad, a los cautivos, vista renovado, a los ciegos, para liberar a aquellos, que han sido oprimidos, y para proclamar, para proclamar el año del favor, que es lo que hacía el Mesías, en el Shabbat, en el Brigada Chan, el pacto renovado, dice que él iba a la sinagoga, como de costumbre, como de costumbre, porque prácticamente, ya era usual, ya era lo que él practicaba, todos los Shabbat, estaba en la sinagoga, compartiendo Torah, pero ahora, ¿a dónde estos, estos lectores de la Biblia, se les ha escapado por alto, ver, que el dador de la vida, nunca quebrantó los mandamientos, sino que él los obedeció, hasta el último día de su vida, él obedeció, los mandamientos de la Torah, al pie de la letra, se da cuenta, acá en el primer pacto, se entregó el Shabbat, y acá en el Brigada Chan, pacto renovado, se está guardando el Shabbat, lo que ahora, a lo que hoy, en el 2021, le enseñaron a usted, no, no lo guarde, que esos están locos, esos están bajo la ley, no les haga caso, esos están locos, no, nosotros, somos gente entendida, que escuadriñamos la Torah, escuadriñamos la escritura, y queremos ayudarle a usted, pero si usted no quiere dejarse ayudar, usted va a seguir en aberracía, va a seguir en rebeldía, en contra de la Torah, y en contra de Yahweh, y eso, trae maldición, pero hoy, en esta hora, yo le digo a usted, el tiempo de despertar, ha llegado, pero usted puede despertar, solamente a través de Yahshua, Hamasía, desde el auditorio central, ve Yacu el Salvador, su servidor, el Rue Kalef en Yahudá, proclamando el nombre de Yahweh, proclamando esta gran verdad, de la Torah, y decirle a usted, el próximo año, en Yaruchaláin, en Yaruchaláin, en Yaruchaláin,